Bueno, Agristotal.com se hace presente en la presentación del Congreso Nacional C.R.A. que este año se desarrollará en la localidad de Guayaguaychú, Entre Ríos. Y bueno, en este momento nos encontramos con el presidente de la sociedad anfitriona, el señor Javier Merchori. Javier, escuchamos que hiciste un breve resumen del Congreso. ¿Podrías resumirlo aún más para nosotros, para que la gente sepa de qué se va a tratar y qué temáticas se van a tocar? Bueno, primero gracias por acompañarnos. La verdad que es un gusto recibirlos y que estén difundiendo esto. Para nosotros es demasiado importante que esto suceda. Y bueno, un poco, lo decía en la presentación, acá el eje principal que hemos decidido abordar este año es hablar de futuro. Futuro en todas sus formas. Futuro con la sociedad, futuro en nuestra relación con la sociedad, en nuestra relación con la política y en nuestra vida institucional. Entonces hemos tratado de buscar en estos tres pilares, hemos tratado de buscar disparadores. Por ejemplo, en la vida institucional creemos que es muy importante y donde tenemos, realmente creo que tenemos déficit en el tema de comunicación. Nosotros tenemos mucho por comunicar y no sabemos cómo hacerlo. Nos pasa en todo índole, digamos, tenemos dificultad de comunicarnos con nuestros socios. Por ahí hay muchas cosas que los socios se enteran de que están haciendo cada una de las rurales que no tenían conocimiento y se sorprenden muchas veces porque tenemos hasta esa dificultad, hasta comunicarnos con quien es dueño de las rurales. Ni hablar lo que son temas a nivel provincial, a nivel regional y nacional. Yo creo que ese tema es vital para la vida institucional y debemos de desarrollarlo. Por supuesto, 45 minutos o una hora, como está previsto, no va a solucionarlo ni mucho menos. Acá la idea es poner este tema en consideración y abordarlo en el futuro. Después también el tema del financiamiento, que si digamos que es importante, la cuestión cultural, hoy nosotros estamos con una preocupación, por ahí tenemos desde el 2008 a esta parte en la provincia como en la Nación, no hemos podido romper esa barrera, como un poco decía Rubén, con nuestros gobiernos. No hemos podido ni siquiera sentarnos a hablar con ellos. Cuanto menos vamos a tener alguna posibilidad de solución a nuestra temática. Entonces, en el mientras tanto, en este conflicto que nos ha llevado todo este tiempo, también se nos ha ido asociando con conceptos que no son verdad. La realidad del hombre del campo no es el oligarca, no es el destituyente, el locau patronal, todos esos términos, no somos eso. Entonces debemos de recorrer una instancia previa, primero de poner en consideración y mostrar a través de la comunicación quiénes somos realmente los productores. Y desde ahí, una vez desacados los prejuicios que yo creo que hoy se están teniendo con el hombre del campo, empezar a hablar los temas de fondo. Yo creo que es un camino muy importante en este sentido que debemos desarrollar y nuestra energía debe estar también puesta en ese lado. Y por otro de los ejes es hablar de política agropecuaria. Política agropecuaria es esto que no hemos podido hacer hasta ahora, es esto que no hemos podido desarrollar, en nuestro caso a nivel provincial y nacional, y poner nuestra colaboración, porque nosotros estamos por ahí más vinculados con la protesta y no con la propuesta. En mi caso, yo llevo toda mi actividad como gremialista agropecuario en el conflicto. Yo siento una impotencia de no poder haber aportado absolutamente nada al proyecto de país, digamos, sea quien sea que esté en el gobierno, para acercar nuestra propuesta, nuestras ideas, poder colaborar, trabajar codo a codo con el gobierno. No lo hemos podido hacer y desde cierto punto es una frustración que lo personal tengo. Yo creo que ese camino debemos desarrollarlo, debemos empezar a buscarle la idea de que se puede trabajar con el Estado, que es también una de nuestras funciones, y cuando llegue ese momento estar listos para hacerlo. Y un poco, bueno, también la idea es abordar estos temas y terminar hablándolos con quien ni más ni menos pueden ser aquellos presidentes que dirijan los destinos de nuestro país. Bueno, Javier, muchas gracias, mucha suerte para el Congreso, y estaremos presentes ahí el 30 y 31 de mayo en Gualeguaychú. Cómo no, muchas gracias a ustedes, muy amor. Gracias.